De manera oficial, el PRI municipal dio a conocer que el único de los cuatro aspirantes a la candidatura por la alcaldía de Morelia que reunió todos los requisitos es Jaime Darío Seguera. Marco Antonio Garibay, dirigente del PRIismo moreliano, afirmó que ni Consuelo Muro, ni Carlos Río Valencia, ni Constantino Ortiz cubrieron todos los requisitos estatutarios en su búsqueda de la candidatura para la presidencia municipal. El único fue el maestro Jaime Darío Seguera, dijo. Empero no ofreció detalles respecto de cuáles requisitos no cubrieron Muro, Río y Ortiz, al imitarse a señalar que, en general, no contemplaron el respaldo de la militancia que los estatutos exigen. En todo caso, explicó en la Comisión de Procesos Internos la responsable de la validación de la documentación y requisitos de los cuatro aspirantes, y fue ella la que determinó que Seguera fue el único en cubrirlos íntegramente. Con información de Jaime López Martínez, Voz Maríacel Varela.